Estás tan cerca, Tlaxcala, y eres tan grande, que no hay excusa para perderse tus zonas arqueológicas, tu arquitectura, tus lagunas, la hospitalidad y el encanto de tu gente buena, la magia de tu historia. Se llama Tlaxcala, el lugar de México que te reencuentra con la vida. Tlaxcala sí existe, y es más de lo que crees. Gracias por ver el video.